Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Thank you Hollywood ITV por siempre, siempre apoyarme Besos muy grandes Feliz Navidad